Música Nuestra escuela celebra el mes de la interculturalidad y por eso ha sido adornada con cosas propias de los pueblos originarios Pueblo Rapanui Propio de la isla de Pascua Desciende de los primeros habitantes de la Polinesia Se dedicaban principalmente a la pesca Pueblo Mapuche Habitaban principalmente entre la Concagua y entre el Chiloé Se dedicaban a la caza y la recolección Son el mayor pueblo originario del país Pueblo Yagán Propio de la Tierra del Fuego Se dedicaban a la recolección, caza y pesca Siendo su principal comida la carne de lobo marino y de ballena Pueblo Yaguita Se concentró en lo que es hoy Atacama y Coquimbo Y contaban con sociedades que tenían jerarquías Pueblo Yaguita Pueblo Yaguita También presente en Perú y Bolivia Es el segundo mayor pueblo originario de Chile Tenía un fuerte culto por la Madre Tierra También están los zonas Alacalufes y Tehuelches Todos pueblos originarios parte fundamental de Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!